Muchachos, quiero ruido, ruido, ruido Nah, están todos redormidos Dale, para arrancá vos, tira el ruido y que se duela toda esta mierda Hey, quiero un loco que agiten, dale Quiero ruido, quiero ruido Nada, soy una de la pepa Aquí tenés Estás notando en modo de irme O sea que vos te sentís un poco coronado Perdóname, pero hoy perro vas a ser un poquito domesticado No, no sé, vos no conmigo te escapás Te hacés en cara de perro, pero contra mí sos un cachorro, papá Así te manejas y así te manejas Me está de contra mí lamentablemente Tus palabras y de tu aleja, sos un ramiro confundido que le inicias Pero cuando... Un punto bastante bueno, pero de... Y ahí es cuando puedo entrar A ver si por lo menos en la pantalla algo me puede soportar Vamos a ver que soy un proponente de respuesta Y lamentablemente esto va pero yo te le voy a abrir la puerta ¿Sabes por qué? Porque para ser danino voy a morirte Dejándote un feto maldito Tiempo Esto a rimar es que raperos ya se desvanece Tengo flow sincero, vos te das cuenta que nunca crece Hermano me decís que sos raperos de respuesta Soy rapero improvisado, no importa quien fiese Esto es así cuando lo clavo en el track Vos te das cuenta que vengo papá y te enseño del rap Y no me hables de a cara de perro No hay similitud Yo en esa compa es competitivo Lo invité por el YouTube No sé que mierda me sabrás con este flow en serio Tengo la calidad de hermano y estos son criterios En serio te voy a matar Los agustos es el puto que mide por lo que Yo mido mi cuerpo para el cementerio Vos te das cuenta que te mando siempre con actitud En serio grabo las palabras manito vos no tenés actitud Tengo ese flow hermano Cada vez que estoy le pongo al peño No hables de a cara de perro con carita de chihuahueño ¡Ao, colega! ¿Todo bien cebado? ¡Ja, ja! ¡JA, HIJO TE BAGINO! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tome, tome, tome, tome! ¡Dale! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dale, dale! ¡Tale! 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 ¡Yo! 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 Pienso a rimar la voz Cada vez que este te asesina Clavo las palabras en el pin de Lessie que domina Porque en realidad sos uno de los profumos Pero no de los de la nata Vos andas robando rimas Tengo este flow y te voy a matar al pleno cada vez que entro a rimar hermano siempre sueno cada vez que empiezas yo te arranco la cabeza sobre la instrumental este es un manancial de tristeza tengo flow cada vez que entro sobre soy un máquina se empieza a juntar perrón empieza a caer tu lagrima soy máquina y sin marquina mi rap que es su máquina cuando entro rápido queda palo y doy pala en la pita bro quema bro quiero arrimar enserio te enseño de flow cada vez que entro a rimar hermano no hay suerte aunque tengas esa piedra perro y te toco la muerte Lamentablemente no la muerte Lamentablemente este rival acá se va a quedar muy raro Hablar de un arreglo en una batalla de un video Si le perdés bolusas acostumbrados A contestar las cosas con sinceridad Hablar las palabras solamente las empezás a cortar Cualquiera puede hacer esto de irles un poco de entrenamiento Lo que pasa es que de pushar estás aburrimiento Eso general no somos un rapero con contenido Y es más, a veces te encuentro un raperito sin sentido Pero bueno, el chile me lo intenta Otro raperito que solamente se basa en la vecineta para carequear Digo no saber rapear, hacer cortas palabras Cualquiera eso de improvisar Pero bueno, ahora yo no me la creo Lo siento acá cego, no te vas a llevar el trofeo ¡Aplausos! ¡Una, dos! ¡Una, tres! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos!